Hola, buenas tardes, este grupo. Yo soy Diego Velasquez-Balandro y les voy a exponer acerca de los algoritmos de compresión en datos. Voy a poner la presentación. Y bueno, desde el principio entonces, el tema de este algoritmo es compresión de datos, la exposición, y arrancamos yendo un poquito de la agenda de qué va a ser esta exposición. Empezaremos con una breve introducción acerca del tema. Después hablaremos específicamente de los tipos de compresión de datos y los algoritmos de cada tipo de compresión para concluir con las aplicaciones y uso en la parte de sistemas operativos. Bueno, para empezar es importante recordar y explicar la compresión de datos como algo con un papel crucial en los sistemas operativos, que sigue siendo importante y no solo para los sistemas operativos. Hoy en día la generación de datos es bastante y se crea la necesidad de almacenarlos, transmitirlos y procesar esta información de forma eficiente. Y pues bueno, se tiene que comprimir esta información. No es posible transmitirla con estos volúmenes de hoy en día. Así que esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya lleva mucho tiempo, pero hoy en día pues seguimos viendo sus aplicaciones en tanto la nube, software, streaming, etc. Así que el cometido de este escrito es más que nada explicar el mismo tema, los principales algoritmos que son con pérdida y sin pérdida. Vamos a hablar de ellos en un momento y comprender un poco cómo funcionan y sus aplicaciones. Esta es una figura que yo creo que puede explicar un poquito más lo que vamos a ver, porque hay dos tipos de compresión de datos. Aquí en esta figura se explica en inglés, pero es lossless y lossy. Lossless estamos hablando pérdida menos, sería la traducción, pero es bueno, los algoritmos que no tienen pérdida. Entonces estamos viendo que hay una figura que está en original, se comprime, se tiene un archivo comprimido y se restaura del mismo tamaño. Este sería el algoritmo sin pérdida. Y entonces abajo tenemos el otro que es el lossy, así se dice en inglés, para los que tienen pérdida. Estamos viendo que la figura o el área de la figura tiene un tamaño, se comprime. Podemos también ver un poco la comparación en que se comprime un poco más todavía que el lossless y se restaura, pero no se restaura con el mismo tamaño, ¿no? Así que bueno, esto se va a explicar un poquito más adelante. En cuanto, vamos a hablar primero de los algoritmos de compresión sin pérdida. El primer tipo del que vamos a hablar es uno llamado codificación Hoffman. La codificación Hoffman se creó en 1952 con la persona del mismo apellido. Entonces es una técnica de compresión sin pérdida que se usa ampliamente y relacionada a la función de la frecuencia de aparición de los caracteres en los datos. Entonces recordemos que los archivos son puros datos escritos de alguna forma. Esto ya lo hemos visto también un poco en las clases con el maestro. Y entonces estos caracteres se les asignan códigos más cortos y los menos frecuentes, códigos más largos. Ahorita voy a explicar un poquito más en sí cómo funciona. Ahora sí, ¿cómo funciona la codificación Hoffman? El algoritmo principalmente es uno que crea un árbol binario. Esto ya lo hemos visto en cursos pasados. Y se supone un árbol que se llama árbol Hoffman. Es un árbol binario. Y entonces cada carácter del archivo se convierte en un nodo de hoja. Y los caracteres con las frecuencias más bajas se combinan primero formando gradualmente este árbol. Se asigna un código binario a cada carácter según su función en la posición del árbol. Y los caracteres que aparecen con mayor frecuencia reciben códigos binarios más cortos. Mientras que los caracteres que reciben códigos más largos son los que tienen los códigos binarios más largos. Así que bueno, vamos a mostrar un ejemplo. Esto es un pseudocódigo del algoritmo de Hoffman. Este es la teoría de donde sale y que creó David Hoffman. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Esta es la parte teórica, pero bueno, a mí me gusta un poco más verlo ya aplicado. En donde vemos que si un texto muy corto o que fuera BIP se comprimiera utilizando el código de Hoffman, él asignaría códigos binarios más cortos a la E. Esto porque tenemos apariciones en nuestro código, mientras que la B y la P son menos frecuentes y tendrían códigos más largos. El resultado constaría de menos bits que el texto original, ya que estamos representando las repeticiones. Y ahorra el espacio de almacenamiento. Después, otro tipo de compresión de datos, de algoritmo de compresión de datos sin pérdida, es el RLD, que dicen en inglés Run Length Encoding, o en español sería Codificación de Longitud de Ejecución. Y bueno, ¿qué es este RLE? Básicamente es un algoritmo de compresión sin pérdida, el cual es muy simple, pero efectivo, y se utiliza para comprimir datos que contienen muchos elementos, donde hay varias repeticiones de los mismos. Su idea detrás de esto es una única instancia para el elemento repetido, y seguida del número de veces que se repite. Es una idea muy simple, y que podemos representar con el siguiente ejemplo. Bueno, en esta figura, es una forma didáctica, podemos ver que si el archivo fueran cinco bolitas, seis conos, tres cilindros y dos cubos, RLE lo que hace es decir cinco, esfera, seis, cono, tres, ta, 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 y así. Para ver que entonces el archivo comprimido, pues sí costaría de menos caracteres. Ahora, ¿cómo funciona? Pues ya lo vimos, escanea primero los datos. Esto lo hacen todos los algoritmos de compresión. Realmente hay un tiempo designado principalmente para escanear todos los datos que se tienen, y en RLE se agrupan los elementos idénticos, en lugar de almacenar individualmente cada uno, como lo tenemos usualmente en nuestra computadora, como es el archivo original. Ahora, ¿cómo funciona RLE? Aquí tenemos un pequeño programa en JavaScript, donde se implementa esta modificación, no de forma íntegra como se hace en nuestro sistema, sino en una forma un poco más didáctica y representativa de lo que se hace, y de la que se le acompaña a nuestros procesos. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que si usamos esta función, tendríamos en un ejemplo unos caracteres de 6As, 4Bs, 2Cs, 1D y 2A, y entonces aquí vemos cómo acabaría. Está un poco cortado por el formato, pero sí sería A. Entonces todo esto se convierte en esto. Otro tipo de algoritmo de compresión sin pérdida bastante importante es del tipo Lempel-Ziv, el cual consta de dos tipos que voy a exponer, el cual es el LZ77 y el ZW. Es importante explicar que Lempel-Ziv es un algoritmo y se encuentra en las compresiones sin pérdida más utilizadas que forman la base de muchos formatos de compresión hoy en día, siendo ZIP, GIF, algunos de los más conocidos, donde se usa esta compresión. Y bueno, estos algoritmos principalmente exploran los patrones de los datos para reemplazar y con secuencias repetidas, esto es algo que se repite mucho en estos algoritmos, ver las repeticiones de los datos, que sea naturalmente, y entonces referenciarlas cuando sean utilizadas según la secuencia que se lleva. Esto lo vamos a explicar un poco. Ok, este es un pseudocódigo general, digamos, del Lempel-Ziv, donde podemos ver que se inicializa una tabla con un string de caracteres y de ahí se va leyendo lo que es el input y entonces se va referenciando y referenciando para atrás. Esta es la parte teórica, pero aquí podemos ver enseguida un ejemplo más ilustrativo. Ah, bueno. Ah, primero, este es el Lempel-Ziv en general y el Lempel-Ziv 77, que sería una implementación del algoritmo general. Este es el Lz 77 y en un rato voy a explicar entonces el Lempel-Ziv 77. Pero bueno, aquí considerando otra vez una cadena A, B, 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 A, entonces se codificaría esto como estos índices que tenemos. Vemos que entonces con 0, 0, A se representaría la primera aparición de A, 2, 2, A, se refiere a una A repetida después de dos caracteres, lo que reduce la cantidad de almacenamiento necesaria para estos patrones. El ejemplo, lo vamos a ver aquí, en esta figura, donde podemos ver que existiendo una cadena así, se lee primero este que es el carácter 0, luego ya se pasó 1 y se ve que el otro carácter diferente es el C. Después, pasando, se ve que ahora ya a partir de las A y las C, ahora aparece una B, así que esta sería ahora la coordenada de la B. Después, se ve que vuelve a aparecer una A, así que, después de una A después del otro grupo, digamos que estamos viendo que ahí está haciendo diccionarios, entonces, el agloritmo, y está buscando cuál es el match más largo o donde aparece más la repetición. Estamos viendo que también hay un buffer de size 4 en los diferentes ejemplos, que es donde se va llevando la corrida, digamos, de la lectura. Y en gris se representa el siguiente carácter, a analizar. Ahora vamos a hablar de los tipos de algoritmos con pérdida, el segundo tipo que dijimos que existía. Y bueno, los algoritmos con pérdida son los que están diseñados tanto para reducir el tamaño de los archivos, pero dejando una reducción estática, no temporal, porque estamos diciendo que descartamos algunos datos originales. Estas técnicas se utilizan más en el área multimedia y aquí es donde las pérdidas de datos son casi imperceptibles para nuestros sentidos, que sería el ojo y el oído humano, a la parte de escuchar sonidos y la parte de visualizarlos. ya que aquí no toda la información es esencial y se puede tener esta parte de alguna pérdida sin que afecte a lo que se busca del archivo. Hay algunos tipos importantes que son los que vamos a explicar de estos algoritmos, que es la transformada discreta de coseno, DST, habitualmente utilizada en la compresión de imágenes, JPG, más que nada, y para la codificación de video como H.264 o HVC, que HVC realmente es como una mejoría de H.264. Bueno, este, ajá, esa imagen es repetido, pero vamos a hablar de DST. Entonces, ¿qué es DST en sí? DST es básicamente la, una técnica matemática, como se está, como se escucha, que transforma los datos a un dominio de la frecuencia. Esto también lo hemos visto un poco en la carrera y se podría decir cómo se hace esta transformada. Pues sí, básicamente tenemos una imagen en bloques y estas se pasan del dominio espacial, que es de donde se extrae originalmente la información, a un dominio de la frecuencia, como en esta figura. Es la, esta flecha DST representa la transformada. Y la imagen se separa en dos partes, componentes de baja frecuencia, que es la que compone la mayoría de los detalles visuales importantes, y los componentes de alta frecuencia, que a menudo corresponden a detalles muy finos o ruido. Así que lo que le importa realmente a DST va a ser los componentes de baja frecuencia, los que sí son totalmente perceptibles. Y bueno, este, vamos a explicar un poquito el funcionamiento básico. Es este, en el documento escrito de esta expresión se explica más la parte matemática, pero bueno, yo con motivos de la expresión voy a explicarlo de una forma básica. Digamos que la imagen de entrada es una matriz n por m, después tenemos esta matriz con posiciones en el dominio espacial, en f y j, que se pasan a la transformada en f mayúscula v, que es el coeficiente y en el dominio de la frecuencia con las filas K1, K2 en una matriz DST, que es donde se va a hacer la transformada. Y bueno, en la mayoría de las imágenes gran parte de la energía de la señal va a estar en frecuencias bajas, porque bueno, si la estamos viendo es porque no es que existan muchos componentes y no podemos ver, la mayoría de los componentes los podemos ver y estos van a estar en la esquina superior izquierda de esta matriz. Bueno, la compresión ¿por qué se logra? Es porque estos valores inferiores representan las frecuencias que no podemos ver y a menudo son menos, son pequeños o menores y son lo suficientemente pequeños como para ignorarlos con poca distorsión visible. Realmente esta distorsión es la que podemos ver cuando tenemos que comprimir datos. Llegamos a verla de cerca, pero en lo general es lo que buscamos, ¿no? El resultado de esta imagen. Y entonces, bueno, la entrada de la DST va a ser esta matriz de 8x8 de números enteros representando la imagen y la matriz contiene el nivel de escala de grises de cada píxel. Estos píxeles de 8 bits tienen niveles de 0 a 255 haciendo claramente las matemáticas y entonces vamos a ver lo que hace DST este paso es más que nada para si fuera una dimensión. Pero entonces, ¿cómo hacemos para las imágenes 2D? Que es realmente las imágenes que usamos. Primero se hace una DST vertical, luego se hace una DST horizontal como se ve en la imagen, cada una de una dimensión y como resultado final entonces tenemos ya la DST completa a una figura 2D. Ahora, ¿qué son estos patrones raros que observamos en la imagen? Bueno, estas partes, estas como mallas, ¿no? es porque voy a comentar que es compatacionalmente más fácil de implementar la DST como un conjunto de funciones base. ¿Qué es esto? Ya se conocen las bases de funciones de la matriz de entrada conocida y previamente entonces ya conocemos ciertos valores que se repiten en las imágenes. Estos patrones les decimos funciones, base, de la DST, de la transformada. Entonces, estos patrones 8x8 se visualizan así. Son todas estas figuras que en las partes de 8x8 de la matriz pueden ser iguales o no, pero es la variedad de funciones base y a partir de ellas se ve cuál se parece más, se usa y esto es mucho más computacionalmente barato porque ya se tiene estas funciones bases. así que bueno, estas son las que usa nuestra máquina para hacer ahora vamos a hablar de los del algoritmo de compresión con pérdida pero ahora en las codificaciones de video. El video es una parte también bastante interesante porque bueno, estos algoritmos de video lo que hacen es usar una combinación de compresión espacial y temporal para reducir el tamaño de los archivos de video y bueno, estos algoritmos se utilizan para transmitir ese contenido de video que vemos todos los días y almacenar videos en HD y comprimirlos para su transmisión por internet. Entonces, lo que siempre estamos viendo realmente son archivos que se comprimen y descomprimen pero con pérdida evidentemente no. Se tienen que tener configuraciones especiales pero usualmente es lo que estamos viendo descompresión y descompresión en el streaming de video. Y bueno, hablando de HD.64 cómo funciona básicamente es también conocido como AVC ya lo hemos visto un poco es Codificación de Video Avanzado Advanced Video Clarification también es un nombre y lo hemos visto yo creo alguna gente en sus computadoras esa parte o gente que se dedica a esta parte del video y bueno, es un estándar de compresión popular que utiliza la combinación de compresión intracuadro e intracuadro intracuadro e intercuadro ¿qué es esto? Bueno, la compresión intracuadro es aplicando técnicas como DST que acabamos de ver pero dentro de cada frame cada cuadro de la cada cuadro del video o sea que imagínense esto es como aplicar lo que hicimos en JPG al DTT pero no en cada cuadro y bueno, esa es la compresión intracuadro entonces la compresión intercuadro es la que reduce la redundancia entre los diferentes cuadros de video que son consecutivos más que nada que están pegados y codifica únicamente las diferencias un momento entre cuadros es decir, detectar las diferencias entre dos imágenes consecutivas ver cuál se repite y cuál no y entonces reducir esta redundancia bueno este diagrama de bloques del codificador que es básicamente explicar que la imagen de entrada se divide en diferentes bloques cada bloque experimenta una proyección intracuadro utilizando píxeles reconstruidos vecinos consecutivos como ya lo dijimos en el mismo cuadro como predictor es decir ir prediciendo qué tipo de información se va a utilizar para evitar esa redundancia se permite con H.264 readmitir el tamaño de bloque de predicción intra ahora 16x16 8x8 o 4x4 como ya habíamos visto estas diferentes formas de construir estas muestras de predicción a partir de los píxeles es para reconstruir adyacentemente estas imágenes alternativamente también se puede decir que el bloque de entrada puede experimentar una predicción inter utilizando los bloques reconstruidos y usar de referencia a un predictor digamos la predicción inter puede basarse en un tamaño también de partición de 16x16 8x8 8x4 4x8 o 4x4 ahí estamos viendo diferencias en el formato es importante decir que entonces la señal residual de predicción o intra o interpredicción se somete entonces a una transformación para descorrelacionar los datos en h.264 es importante decir que se utiliza una transformación de enteros en estas matrices y que son separables en 4x4 similar a la dst de 4x4 pero evitando la falta de correspondencia entre la transformada directa y la inversa estos son otros términos matemáticos que por el tiempo no puedo explicar mucho pero básicamente son técnicas totalmente matemáticas que de una forma óptima pueden hacer que el video no se haga tan redundante se utilicen la información que ya está solo añadir la necesaria y ir haciendo estos cambios con la mayor optimización posible y bueno ahora vamos a hablar de HVC que también algunos le dicen H.265 que se podría decir que es como si fuera una mejoría de H.264 y bueno este HVC está diseñado para una compresión todavía mejor que H.264 que vimos previamente que mantiene una calidad de video similar o mejor esta se utiliza para bloques de codificación más grandes predicción de movimiento más sofisticada y técnicas de cuantificación mejorada para lograr una mayor eficiencia en la compresión es por eso que HVC a diferencia de H.264 es particularmente eficaz para comprimir videos de 4K y de alta definición donde se pueden reducir los tamaños de archivo en hasta un 50% en comparación con su predecesor y sin una pérdida de calidad notable lo cual también es un ganancia para el usuario esto lo hace ideal más que nada para servicios que usamos a diario como Netflix YouTube y otros donde la transmisión de video eficiente sí es muy esencial para el uso del ancho de banda ahí también entra esta parte al usar videos muy pesados como 4K y bueno por último es importante hablar acerca de las aplicaciones y usos en sistemas operativos ya que es la materia del curso el curso de donde se hace esta exposición pues la compresión de datos se puede observar en principalmente tres puntos dentro del sistema operativo es la compresión en el almacenamiento la compresión en la transmisión de datos y por último la compresión en la memoria ¿qué es esto? primeramente la compresión en el almacenamiento significa que los sistemas operativos pueden utilizar la compresión que usualmente utilizamos en nuestros computadores para minimizar la cantidad del espacio ahorrarla esa es algo una práctica que evidentemente alguna vez hemos hecho todos y que bueno los sistemas de archivos como NFTs en Windows o VTRFS en Linux admiten la compresión transparente ¿qué es esto? es cuando el sistema comprime y descomprime automáticamente los archivos sin la intervención del usuario lo cual también es una parte muy inteligente en ahorrar el espacio hablando de la compresión y la transmisión de datos esta es crucial para mejorar la velocidad de transmisión de datos a través de las redes en muchos casos enviar datos sin comprimir daría como resultado tiempos de transferencia mucho más prolongados y con mayor uso de ancho de banda estos sistemas entonces los sistemas operativos que hacen implementan técnicas de compresión como GZIP o deflate que reducen el tamaño de los archivos que se envían a través de internet o de redes locales estas son funciones que se pueden ver en el sistema operativo Linux un ejemplo de esto podría ser que en el navegador web muchos servidores comprimen datos del sitio web antes de enviarlos al navegador del usuario que son los que descomprimen el contenido que vemos usualmente estos archivos están comprimidos lo que hacemos en nuestro navegador muchas veces es descomprimirlos y poderlos visualizar y hace que bueno también una ventaja como que la carga de las páginas sea mucho más rápida y que se consuma menor ancho de banda y por último bueno vamos a hablar de la compresión en memoria que está además del almacenamiento y la transmisión esta compresión en memoria se puede aplicar al sistema de memoria RAM para mejorar el rendimiento de nuestra computadora sistemas operativos como Linux utilizan estas técnicas de compresión de memoria para almacenar más datos en RAM comprimiendo la información a la que se accede con menos frecuencia es decir si no tenemos si nuestro comportamiento se observa que no accedemos muchas veces a estos a estos archivos en la memoria RAM se van a comprimir por el sistema operativo y bueno cuando se comprime la memoria es cuando el sistema realmente puede mantener más aplicaciones y datos en la RAM esto para también reducir el intercambio de datos con dispositivos y almacenamiento como en discos duros así que bueno esto da esto da como resultado algo muy positivo que es el tiempo de acceso más rápido y mejor rendimiento en general del sistema es importante recordar rápidamente que en Linux las funciones C-Swap o C-RAM permiten la compresión justamente en memoria y esto resulta en las partes positivas que ya dijimos rápidamente también la compresión de archivos en Linux algunas utilidades que incluyen podría ser G-ZIP y B-ZIP2 que a final de cuentas también quien ha utilizado un sistema Linux ya lo ha de haber usado que son herramientas de compresión de las más utilizadas con G-ZIP el algoritmo deflate del que ya hablamos que se utiliza para archivos de texto registros o paquetes de software y pues al descargar un .tar .gc que el G-ZIP es referencia a G-ZIP se comprime normalmente con G-ZIP y entonces lo hace más rápido descargar y más fácil de almacenar B-ZIP2 por otra parte es otra herramienta que tiene compresiones más altas que G-ZIP pero el tiempo de compresión es más lento así que es especialmente útil cuando el espacio de almacenamiento es escaso y sirve para comprimir grandes conjuntos de datos o archivos por ejemplo un archivo que está en B-ZIP2 o con el formato .bz2 normalmente será más pequeño que el mismo archivo comprimido en G-ZIP pero tenemos la parte de que como dijimos lleva más tiempo comprimido bueno estas son mis referencias y como conclusión me gustaría decir que la comprensión de datos es una técnica es una técnica algorítmica matemática que se implementó en la tecnología y bueno eso es algo esencial en la computación hoy en día desempeña un papel fundamental en optimizar esta parte de almacenamiento datos y de memoria específicamente hay dos tipos de algoritmos de compresión sin pérdida siendo Hoffman y Lempel-ZIP los principales donde se conservan los datos originales y otros métodos con pérdida como se habló de DCTIH.64 también son muy útiles y es decir cada cada uno es necesario y útil según las necesidades del usuario mismo es muy relevante saber que vamos a a un futuro donde la generación de datos es mucho mayor de lo que podemos imaginar y la importancia de la compresión seguirá creciendo me parece que cada vez es mayor la distribución de estos archivos videos de alta resolución datos este con información pura y la que no se le puede no se no se puede comprimir más pero bueno este buscamos la forma de tratar de comprimirlo toda todos estos todos estos datos a gran escala y bueno se siguieran haciendo me parece los algoritmos de compresión todavía más avanzados para administrar estos grandes volúmenes de información yo creo que en un futuro será posible que las técnicas de compresión sean más inteligentes se adapten al tipo de datos que se procesan y se aumenten la eficiencia sin comprometer la calidad de los mismos datos la compresión de datos sigue siendo y seguirá siendo un aspecto crucial de la computación y eso será indispensable como lo es hoy muchas gracias y eso sería todo